En la cocina nos está esperando ella. ¿Quién? Es una genia, pero la receta que trajo hoy... ¿Cómo se llama? Es un mil. ¿Sí? Nos está esperando Alue, ¿vamos? Vamos con Alue. Galletas saladas. Hola. Alue, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, hermosa? Muy bien, muy bien. ¿Llama pan chato de avena o galletas crackers, como quieran llamarle? Me gusta. Son saladas. Acá veíamos que tiene aceitunas, pero en realidad se puede hacer versión dulce también. Para los que les gusta más lo dulce o más neutro. Veo varios ingredientes. Sí, pero está bueno para que vean que es muy fácil de hacer y es como un reemplazo de un pan, pero en una versión mucho más sencilla. Pará, ¿estoy viendo aceitunas o yo estoy loco? Permiso. Al que le gustan aceitunas. ¿Ya vas a probarla? Está muy bien. Bueno, mientras que es cura y por ahora yo quiero que me cuentes los ingredientes que hay. Avena. Avena por ahí. Sí, avena gruesa en este caso, ¿sí? Que lo que voy a hacer es ponerle agua y quedarla, enrejarla en remojo. ¿Te puedo poner agua? Ah, ya lo va ahí, ya está preparado. Para que vean cómo queda porque la gente dice, ahí no, eso está mal. ¿Qué onda es eso? Mil. También se pueden comer más blanditas o más crocantes. Lo que voy a hacer es, si me queda muy aguoso, ven que es como un chicle, lo puedo colar un poquito. Y vos decís, esto se ve como... Eso es avena en remojo. ¿Qué es? Avena es avena con agua. Yo la dejé un día para otro porque lo preparé. Ah, como la de la lenteja parece. Claro. Pero en realidad lo podés dejar una hora y ya está. Ay, qué rico. Simplemente es para que se remoje. También podés hacer esto, si no tiene tanto líquido, lo tirás directo. Ahí va. Excelente. También no apto para... Esto se puede usar para comer a las comidas y eso, perfectamente. Claro. Y entonces, por ejemplo, vos podés ser como un desayuno, lo podés comer con fruta, por ejemplo. ¿Con fruta? O lo podés comer en una picada también, como una picada. Escuchá, yo que lo probé recién, una picada más saludable, ¿no? Quesito arriba. Reba un hummus también, un tabla de zanahoria. Me gusta. Está bueno porque tiene hidratos de carbono, entonces como tiene una energía de... Seguimos. Y después de eso, ¿qué pasa si es? Muy bien, lo que voy a hacer es agregarle un poco de aceite, que en este caso voy a usar aceite de oliva. Sí. Sí, como me encanta aceite de oliva. Y le voy a poner los condimentos que más me gusten, que ni Marcia a usar más condimentos en las comidas. Vino que a la argentina le cuesta. Sí. Y le voy a poner... Porque no sé, porque cuesta, porque no tienen paciencia. Eso es lo que pasa. Vamos a tener todo un poquito más de paciencia y se hace esto tan saludable. Ay, yo soy así. Yo como que agarro... Ay, digo, ay, no. Tú, 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 tú. Qué fia que a buscar todo. Y después, cambia el sabor. Sí. No, sí, por eso. Es comprarse algunos y tener. Y después, pensé en esto, que yo si lo hago, por ejemplo, lo puedo comer en unos días, y si no, se lo puedo dejar en un tupper, y si no, lo puedo dejar frisado. ¿Y hasta cuántos días se puede dejar frisado? Frisado lo puedes dejar varios meses, y lo vas bajando como una galleta o una rodaja de pan. Podemos repasar. Tenemos la avena que la dejaste de un día para otro. Sí, una hora. Y si no, una hora. Si no tengo tiempo, lo puedo hacer. Dos cucharadas de aceite. Sí, y ahora le voy a agregar un poco de harina. Voy a usar una harina integral acá. Sí. Sí, pero puedo usar la que tenga. La realidad es que solamente es para darle más crocancia. Podría hacerlo solo de avena también. Y como vamos a hacer una versión salada, a esto le voy a agregar aceitunas picadas, que es una grasa saludable, y también le voy a poner un poco de algún condimento, que en este caso puedo ponerle curry, por ejemplo, o acá hay una mezcla de, por ejemplo, de orégano, puede ser perejil también, o un picantito también. Por ejemplo, el pimentón, este es dulce, también está bueno. Llenoso, está mortal. Y me falta la sal, porque lo vamos a hacer versión salada. Una piquita de sal. Sí, un poco más. Ay. Sí, para que tenga sabor. Perfecto. Si yo me parece muy condimentado para un desayuno, puedo hacer lo que me gustó. Pero, perdón, pero se fue de acá, Hawái. No, no, pero mirá que vamos a hacerte una placa. Claro. No, no digo para que echaste sal en toda la mesa. No, no, mentira. Igual creo que eso es buena suerte o algo así. No, 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 hay que hacer la cruz y la tiramos por atrás. Eso me lo dijo mi abuela. Le tiraste la sal al profe que está esperando. Uy, le tiré al profe. Acá lo que voy a hacer es aceitar una placa y va a ir a horno. Se puede hacer a la sartén también, ¿sí? Bien, bien, bien caliente y me va a quedar con otra textura quizás en la sartén. Excelente. Acá buscamos que sea crocante, que de hecho después se pueda romper. Me encantó esta receta, mirá, proba mientras. Y miren esto, es bastante como pegajosa la preparación. Claro. Y me espera el horno bien caliente. El horno ya está precalentadísimo. Exacto. Yo no le agregué agua a esta mezcla porque ya estaba bastante húmeda por estar remojado. Y le puedo poner semillitas arriba. La voy a hacer hoy. ¿Le vas a poner semillitas? Sí, por favor. El sabor que le da la aceitina. Mirá, le tiro ahí, mirá. No, 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 no. Puedo ponerle semillas molidas o le puedo poner girosol, zapasos. ¿Eso es? ¿Te gustó? Tiene aporte de fibra. Bueno. Y lo esparzo ahí, un poquito para que no me queden los agujeros. Ya está, le hago más finito o más grueso. ¿Y eso a dónde? Al horno. Al horno. ¿Cuántos minutos? Hasta que quede bien crocante. Depende de tu horno, pero un horno bien fuerte de 200 grados estaría OK. A ver, lo vamos a poner. Fíjense que no se queme, ¿sí? No, no, no. Ahí está, justo en 200. En 200. Ahí está. Y después, miren, así queda. Esto puede quedarse así, que queda más blandito, si lo hago más gordito o si no, más crocante y está bueno. Me gustó. Esto es personal, pero yo probé blandito. La aceituna le dio un toque. Probé blandito, probé crocante y a mí me gustó más blandito. ¿Qué querés que te digo? Me gusta más crocante. Piensen esto, que yo es algo rápido de hacerlo, o sea, no tengo que hacer una gallerita, la formita. Me encantó. Juli, te estoy esperando el profe. Bueno. ¿Vos? Sí. ¿Me las cuidas? Te las cuido porque son todas... Tapper, traje el tupper. No, 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 yo voy a comer alguna ahora, vas a ver. Puedes probarla. Alue, el toque que le da a la aceituna me encantó. Está bueno. Es riquísimo. A mí me gusta mucho la aceituna. Bueno, para saber esta receta, por si no se acuerdan, ella nos va a dejar el Instagram para que la ubiquemos. ¿Cómo es? Sí, me pueden buscar en arroba nutriciosa, en la página y en Instagram también y hay un montón de recetas. Ya escucharon, si quieren esta receta y muchas más, le indica, la tenemos acá en el Nutri, una genia. Gracias. Gracias por venir. Gracias. Vamos a ver qué está haciendo Juli con...